Algunos lo hacen por bolleristas, otros lo hacen por exhibicionistas, lo cierto otros que también lo hacen por lucrar. Muy bien Juan José, si hace algún tiempo hablábamos del video íntimo, de la filtración del video íntimo de Mariana Marino y Ronnie Dance, ayer apareció un nuevo video en donde supuestamente era Maura Rivera la que lo protagonizaba, cosa que ella desmitió bajantemente. Pero nosotros nos preguntamos, y que es mejor que preguntárselo a ella, a Constanza Michelson, terapeuta. Esto de las filtraciones de los videos eróticos, es bueno grabarse en pareja. ¿Dónde hay que poner la cámara? ¿Qué resguardos hay que poner? ¿Cuántas cámaras hay que poner? Tenemos muchas dudas y la gente en la calle también tiene dudas. Mira, Constanza. ¿Es malo grabarse? Muy bien. Corta, sencilla, precisa. ¿Es malo? No es malo. No, pues no es malo, claramente. O sea, si la gente se graba, o sea, es decir, es muy, es difícil sostener que algo es malo cuando es una práctica, digamos, que se sostiene, que se repite, ¿sí? Es algo que genera satisfacción. Ahora, el punto es que en general que las parejas que se graban una vez o muchas veces, rara vez vuelven a ver ese video. Que es lo mismo que pasa cuando uno casi cuando saca fotos, uno casi nunca ve las fotos, digamos. Entonces, yo diría que más bien la recomendación, pensando en que las relaciones de pareja puede pasar cualquier cosa, es borrarlo. ¿Pero qué motiva una pareja a grabarse? Es incluir, digamos, es como un aliciente más y meterle fantasía en la relación, claramente. Es como para erotizarse. Claro, mirarse como si uno fuera otro, es ponerle algo más pornográfico a la relación. De alguna manera, es como sacar el sexo del ámbito, un poco del romanticismo y del amor y hacerlo más porno. Y eso, claramente... Más salvaje, más animal. Oye, pero me dejaste para adentro. O sea, tú dices que la gente que se graba no se mira después. Yo pensé que se grababan para después mirarse y erotizarse. Pero yo creo que con suerte la verán una vez. Y yo creo que después, justo inmediatamente, después de grabarse y ya está. Y es más, digamos, probablemente después de tener sexo, ver el video es una cosa horrorosa porque ya el erotismo cayó. Sí, claro. Entonces, en general, se cayó como el velo del erotismo en ese momento. O sea, no es recomendable ver el video después. Antes. No, si uno quiere que puede verlo, digamos. Pero en general la gente se graba, lo ve al mismo tiempo. Probablemente te va a dar más risa, luego que te va a dar más simpático que otra cosa. Sí, probablemente. Ahora, ya que estamos en este tema, perdón. Sabes que es importante decir de que muchas personas que incurren en esta práctica, que como ya lo aclaró, no es malo, sí es riesgoso. Algunas personas dicen, ya, lo vimos, lo hicimos, lo borramos. Cuando uno captura esto, ya sea en una tarjeta de video, en un pendrive, en un celular, ya lo hemos explicado en más de alguna ocasión, no queda borrado permanentemente. Permanentemente, ¿vale? Es decir, todo lo que alguna vez quedó registrado en un formato digital, se puede volver a recuperar. Aunque lo grabes mil veces encima, aunque incluso lo formatees, puede volver a recuperarse. La única forma, si usted piensa que puede correr riesgo de un material que usted está guardando, o que dice, ¿sabes que terminé con este pololo? Y voy a borrar porque he tenido un video con él. No, es pegarle tijera, destruirlo nada más, porque gran parte del material, si no el video completo, sobre un 60% se puede recuperar así y hay programas para que ellos. O sea, que los computadores que están conectados a internet, muchas veces los hackers podrían entrar a ese computador y sacar la información que ahí se guardó como video. Pero eso ya, de alguna manera, hay una recomendación anterior. O sea, si uno sospecha que está involucrándose con alguien capaz de hacer eso, salga de ahí un psicópata. Sí, claro. Más bien se filtra por descuido en general. O sea, cuando uno está, perdón, en el romanticismo mismo, uno jamás piensa que la persona es capaz de llegar a eso. Es la lucha, es la lucha. Claro, es el amor ahí. Claro. No, no, pero es que lo que pasa es que igual son actos un poco, digamos, realmente, digamos, dañar así a una persona. Hay algo un poco psicópata en esa persona. Entonces, en general, uno se da cuenta cuando está con alguien, uno puede enamorarse. Y sobre todo las mujeres somos manjar de psicópatas, digamos, no es tan... Porque cada uno los ve como, los admiramos. Ahora, digamos, hay una gran cantidad de personas que se casan hasta que la muerte los separe. Y la persona que tú más quieras en algún momento, después es la única que más odia en el mundo. Es verdad. Entonces, a veces hay despecho, hay venganza. Es que hay un dicho que es muy conocido. Uno sabe con quién se casa y no de quién se separa. Exacto. Es cierto. Es cierto. Tenemos más preguntas de la calle. Pero si analizamos el caso de Ronnie Das con Mariana Marino, ¿hay ahí, cómo se llama, tildes de psicópatas? No, no sé si es que yo no sé. No, no conozco, no podría decirlo. No conozco el perfil de él, no lo sé. Porque además que tampoco sé si lo filtró a propósito, no sabemos si fue él. Claro. No sabemos si fue él. Hay más preguntas de la calle para Constanza. ¿Es bueno grabar? Se preguntaba al primer señor, ¿es malo? Bueno, en una pareja, de repente, si los dos están de acuerdo, está todo permitido. Mira esta pregunta. ¿Qué pasa si me tildan de aburrida si no me quieren grabar? Eso puede pasar mucho. Si la tildan de aburrida... Sí, claro. Porque dice, no, 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 grabemos, no me tinca. Es como, ay, qué jómetro. Claro, y es súper aburrida. No, bueno... No diga que no la quiere tanto, ¿no? No, pues en las prácticas sexuales, básicamente, tiene que haber un acuerdo, digamos. Ahora, y uno también puede hacer el esfuerzo de tratar de convencer al otro. Si no es porque también me digan que no, la primera es no, digamos, sí. Las cosas se van flexibilizando, en la medida en que hay más confianza, en fin, eso puede pasar. Pero hay que romperse estas barreras de pudor, porque... Es que las dos cosas, porque también, o sea, es legítimo que alguien diga, bueno, si yo no quiero esto, y todos nos enseñan, porque yo está de moda, no, si usted no quiere, diga que no y punto. Pero también uno a veces sostiene como su propia neurosis en decir que no a todo, digamos. O sea, cuando el juego a veces está en ceder también un poco. Exacto. Y de repente te queda gustando. Sí, pero igual es fuerte, pues, alfa, de repente uno ni siquiera quiere hacerlo con Lu. Imagínate más encima con una cámara. Bueno, no lo voy a hacer con Lu, pero lo voy a hacer con la Antonia, por ejemplo, en fin. Prepárense, porque este verano tengo más y más. Ah, vamos, 2013 festival. Y te quiero hacer una pregunta, porque... Piña tiene festival. Porque dicen mucho que esto de cuando tú deseas con tu pareja grabarte, hay un elemento que excita a esta pareja aún más inconscientemente, quizás, que es precisamente que este video se pueda perder. Sí, ahora, cortito. Sí. Para personas que quieran... ¡Gracias! Tiene que ver con eso. No, pero veme, tío, ¿cuándo lo entropeo? Que, ojo, que para las personas que quieren incurrir en esta práctica, obviamente existe un curso de cómo grabarse. Claro. Es verdadero. Exacto. Así que ten unos mamales que... ¡Ay, qué raro, chino! Yo te quiero hacer una pregunta, porque Sarpate me interrumpió. Ya, haz tu pregunta. Era un comentario, no pregunta. Ay, ya, voy a... Que tenía que ver por la pregunta, ¿no? Que tenía que ver. ¿Qué? Era un complementario, ya la hice ya. Curso de aprenderse a grabar. Era un dato que, para personas que quieran grabarse, hay talleres y cursos rápidos de cómo grabarse con la pareja y la bauta en la teta. No, 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 no. ¿A dónde hay cursos rápidos para grabar? ¿A dónde? Es que son media, media astrafo. No, pero está bueno porque los videos filtros son harto malo. O sea, la verdad que son bien artesanales, son bien puma. Pero... Pero con la GoPro, ¿verdad? ¿Tú te grabaste con el pera? Sí, pero estábamos lejos y como no se como que nos quedó muy bien. Oye, pero con... ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era? Hay como una cosa que te excita aún más inconscientemente esto de que el video el día de mañana se pueda perder, puedan verlo otras personas. O sea, claro. ¿Estás inconsciente? Sí, claro, que en el fondo siempre digamos, bueno, Fred lo decía, el deseo se eleva por las nubes en la medida en que hay obstáculos o hay lo prohibido. Claro. Entonces, claro, cuando uno hace ciertas cosas donde hay algo de riesgo, como no sé, tener sexo es como en lugares donde puedan pillar. En el baño, ¿pa' que te pillen? En el baño. No, es que no es pa' que te pillen, si nadie quiere que lo pillen, pero básicamente es vivir un poco el riesgo. La adrenalina. O la infidelidad, es adrenalina al final. Tiene que ver con eso. O sea, con el hecho de que hay algo medio prohibido en eso. Y un riesgo. Bueno. Tenemos más preguntas de la gente en la calle. Más todavía. Entonces, si no quiere grabarse, no se grabe. ¿Es normal que mi pareja vea videos pornos? Ah. Chuta. No, no, no. Oye, Constanza. Oye, allá atrás, ¿ves? No. Todas allá atrás dicen que sí. Quiero decirle algo a Constanza. Ah. ¿Es normal que vea videos pornos y que quiera que uno vea con él también videos pornos? No, ya es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? No, ya es otra cosa. 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 Ya. Sí, normal la pregunta es si es normal que su pareja vea películas triple X. Hombre, mujeres. Sí, o sea, la verdad es que lo que uno tiene que aceptar, y sobre todo a las mujeres, es que los hombres ven porno y se masturban toda la vida, digamos. Aunque ellos digan que no. Eso es así. O sea, finalmente hay algo de la sexualidad que es compartida y hay algo también de la sexualidad que es propia. Y es otra cosa. Y uno tiene que aceptar eso. Pero no, si tú Dios con el que veo. Pero ¿qué pasa si él... Quiere compartir esa práctica? No, no, aparte de eso, después voy a esa. ¿Qué pasa si él solamente ve películas pornos, se masturba y no quiere nada conmigo? Bueno, ahí sí hay un problema. Ahí preocupa. Claro. Porque está ocupando la película con otra. Sí. No, porque lo puede hacer solo. O sea, está privilegiando el autorotismo de alguna manera. O sea, ¿qué es la queja de alguna forma también cuando en las parejas, qué sé yo, uno siente que el otro está totalmente metido, no sé, en subir la montaña, en las motos, en el no sé qué. Y de alguna manera... O sea, hay distintas formas de sustitutos sexuales y que son prácticas autoróticas al final. Y eso habla de que, bueno, hay algo que pasa en la relación. Pero sería lógico que las personas que ven películas pornográficas lo quisieran poner en práctica, ¿o no? No, no necesariamente. No, no, no. No te digo que sea necesariamente, pero ¿es como la relación para...? No, todo lo contrario, porque en general la sexualidad, sobre todo la masculina, está dividida, ¿ah? Súper dividida entre... como que el amor tierno, por alguna manera, lo separan del amor así, o sea, o del sexo más carnal. El deseo. Y por eso en general los hombres hacen esta edición, esta es para casarse y esta no, porque hacen esa misma edición en distintas personas. Pero igual, a nivel de posición, igual tú, cuando uno no sabe y empezás a ver estas cosas, tú empezás a descubrir esto. Y al momento de cuando te toque por primera vez, vaya a colocarlo en práctica, independientemente que sea con la mujer para casarse o con la mujer que no. Ah, bueno, quizás en algunos momentos, pero muchas veces incluso la queja de las mujeres es que el hombre las respeta demasiado. Y son fomes en la cama con ellas. Ah, perfecto. Sí, ¿me entendís? Cada mujer también se queja de eso. Con un poco de animalismo, cada día viene. Claro. Tenemos más preguntas. Dios mío. A ver. La siguiente de la gente en la calle es... ¿El tamaño importa? Pero, che... ¡Uy, está jugó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! El tamaño de la película. Tú tienes como fundamental la respuesta. No digas nada si sí o si no, si te importa o no. Tú tienes como fundamental esa respuesta. Claramente. Dice así. De la calle, por supuesto. ¿El tamaño importa? ¡Ay, mira, con la cara afligida, hombre! ¿De qué? ¿De la televisión? No se denuncia así. No terminan las frases. ¿El tamaño de qué? ¿Del video? El tamaño del pene. Eso es lo que yo creo que él quería preguntar. Sí. Me imagino. Es casi un tema cultural, porque siempre le importa tanto, ¿verdad? Que las cosas sean grandes, chicas. O sea, eso es una lectura, finalmente, que es la lectura fálica del mundo, ¿sí? Es decir, donde eso importa. Somos fálicos. No, eso es la lectura masculina de las cosas. Pero, finalmente, a las mujeres no les importa tanto. Independiente de que técnicamente uno pueda evaluar y decir, sí, tiene relevancia. Sin embargo, la erótica femenina no es algo tan relevante. No es relevante, Constanza, en lo público y en lo privado. Te lo pregunto, a lo mejor públicamente, está bien, se puede decir, no, da lo mismo. Pero, en lo privado, por ejemplo, en tu consulta, ¿hay casos de mujeres específicamente? Díganse, ¿sí que tengo problemas? Porque, la verdad, que el tamaño del plato no anda bien. Lo voy a explicar de esta manera, o sea, de alguna manera, el erotismo y el deseo es fundamentalmente lo más importante. Porque el deseo humano, el deseo, es lo que transforma las cosas en algo libidinoso o no. Doy este ejemplo. Es decir, los olores, todos los fluidos, todas las cosas, digamos, que pudieran dar asco, en cierta circunstancia, si están, digamos, como veladas por el deseo, son deseables, ¿sí? Me explico. Entonces, un pene no siempre es un falo. Eso es lo que nosotros decimos en psicoanálisis. Entonces, ¿qué pasa? A veces ocurre que una mujer puede estar muy enamorada y le da lo mismo, el tamaño de cualquier cosa, si ese hombre hace bien o mal el amor o lo que sea, sin embargo, puede pasar el tiempo y si esa mujer se desenamora, ya no va a tener ganas ni de hacerle sexo oral a ese hombre, ni todas esas prácticas, y luego ese hombre se queja y dice, oh, me engañaron, de alguna manera, porque ya no quiere hacer las cosas de antes. Y eso tiene que ver porque el deseo se disipa. A lo mejor el caballero quería preguntar por el tamaño de la cámara. Por ejemplo, a propósito de cómo grabarse. Claro, quizás eso. O de la televisión, de cómo verse. También podría haber sido una alternativa. Constanza, Michelson, muchísimas gracias por explicarnos este deseo de pareja, por supuesto, de grabarse en la intimidad y lamentablemente después muchos de estos videos ven la luz alfárez.